Imagino que su primo se quedó todo contrariado después de remover Roma con Santiago para que al ayuntamiento le dieran esos cuartos. Bueno, no sabía de tanto de él que casi todo el esfuerzo es suyo. Anda que no se pasó noches en vela redactando aquellas cartas, ¿eh? ¿Y cómo se enfrentó a los concejales? Por cierto, ¿a qué voy a hacer yo en la concejalía sin usted? Pues lo mismo que hacía conmigo. Gracia, usted es muy válida. Muy buenas, Fe. Buenas. A la señora se le han antojado unas perronillas para tomar con el café, así que vengo a ver si me servís una bandejita. Sí, claro, ahora mismo te la sirvo, pero... Fe, ya que estás aquí, ¿por qué no te sientas un ratito con nosotras y te tomas algo? No, gracias. Que sí, mujer. Anda, no te hagas de rogar. Vamos. Buenas. Salveces, salveces. Mira, este anisete lo ha traído Adela para que pasemos un ratito relajados entre amigas. Vamos, que vamos a chisparnos, pero bien, ¿no? Por darte una alegría, Fe, que ya nos hemos enterado de la mala noticia. ¿Y cómo os habéis enterado? Bueno, yo caí en la cuenta cuando el otro día me crucé contigo en la casona. Le pregunté a doña Francisca, pero me dijo que no era nada. Ah, que no era nada. Eso te dijo. Eso te dijo esa bruja piruja. Pues mira, mal rayo la aparta. A ella y otro al Mauricio. Y que venga un torbellino de esos y se los lleve, pero bien lejos. No te hagas mal la sangre. Se me antoja que alguien necesita otro anisete. Ah, sí, sí. Otra cosa es lo que necesito. No un anisete, pero bueno. Un anisete hará suavío. Mira, Fe, que sepa que aquí nos tienes a nosotras para lo que haga falta. A nosotras y a toda la gente que te quiere. Es que también tiene bemoles. Vamos, que me da vergüenza que ahora todo Cristo sepa que bebo los vientos por ese desgastado. Fe, amar así no es cosa de vergüenza. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Debes plantarte delante de él para decirle bien clarito, aparte de lo tontísimo que es, que lo quieres más que a nadie. Y que esa boda suya es un disparate como no hay dos. Ya, pero Gracia, ¿tú te crees que no lo he hecho ya? Si es que lo he hecho de todas las maneras a vida, así por haber. Vamos, que me falta hacer el pino. Pues haciendo el pino se hace falta. Claro que sí, mujer. Y se lo dices una y otra vez hasta que se dé cuenta de que tú eres la única mujer que existe para él. Estoy de acuerdo. ¿Qué tienes que perder? No sé, eso mismo me ha dicho la Emilia. Que hagas eso, que luche por él hasta caer de rengá. Pero... Pues sí, Fe. Hasta quedarte sin aliento. Claro que sí, mujer. Vamos a ver, yo estoy segura que si tú haces eso, el hombretón acaba postra tus pies. No sé, Gracia, no sé qué. Pasan los días y ese zopenco es que no baja del burro. Pa' mí que se va a casar, ¿eh? Pa' mí que se va a casar con esa pelandusca y a la fe le van a dar morcillas. No.